Soy Daniel Pollack, soy licenciado en química, empresario, constelador familiar desde más de 20 años, constelador organizacional y máster en infusión, que es la entidad de referencia de los consteladores organizacionales en el mundo, con sede en Alemania, y en esta institución soy parte del comité de calidad. Doy además cursos desde allá del 2014 en constelaciones estructurales, y hago talleres de constelaciones desde el 2004, y doy sesiones individuales y talleres en la actualidad por Zoom. Tengo pareja, un hijo y una hija, grandes, de ellos cinco nietos, dos están con la mamá, mi hija, en Buenos Aires, y otros tres con mi hijo en el sur, en los lagos de la Patagonia, Argentina. Bueno, eso en lo personal. En lo que hace a nuestra actividad, digamos, por la cual estamos hablando, estoy próximo a alargar un módulo de constelaciones organizacionales, y por ahí quiero comentarles a qué se refieren las constelaciones organizacionales. Se trata de un nuevo planteamiento dentro del enfoque sistémico en las organizaciones. La idea es que la productividad y el éxito de una empresa o organización aumentan con el bienestar de los miembros de la misma, y la más alta energía humana influencia directamente en el mejoramiento de la productividad. En todos estos sistemas rigen ciertas leyes que, si algo se transgrede, empieza a haber falta de motivación en el personal, o se generan conflictos que van generando un mal funcionamiento en la empresa. Y no hay éxito cuando el potencial humano decrece. En lo que hace al curso, va a ser online, vía Zoom, vamos a dar un módulo de sábado y domingo, de siete horas con corte en cada día. Vamos a ver temas de teoría, más especialmente ejercicios y práctica. Haremos también algunas constelaciones y el análisis posterior de lo trabajado, de lo observado. Y si tenemos interés por parte de los participantes, podríamos ampliar quizá en un segundo módulo, para que tendría las mismas características, pero podríamos ampliar con nuevos temas y, por supuesto, más trabajos y ejercicios. Y por ahí la pregunta que ustedes pueden hacerse es para qué sirve esto. Bueno, manejar una herramienta, esta herramienta va a permitir ser consciente cuando se están transgrediendo leyes en el funcionamiento laboral, o de una empresa, o de una organización, y eso nos va a permitir atender conflictos ya sea personales o de algún cliente. Y si ya sos constelador, te va a ampliar todo el potencial de trabajo al poder incluir clientes que refieren a temas laborales o de empresa. Y creo que va a ser muy enriquecedor para todos poder compartir esos módulos, siempre se crece, yo mismo, ustedes, y va a ser bueno tenerlos en esa oportunidad. Así que los espero y muchas gracias.